hay el tomate chile verde, vamos aquí con el mero DJ Nerio, aquí andamos refrescando, después de andar caminando lo bueno es que vos puedes nadar Badie, por ahí así dicen a nosotros no nos pasa nada mis amigos, acá solo que no tiene un calambre, pero de ahí pues podemos nadar así que no nos preocupamos, nos vamos a ir a tirar, de allá miren amigos de allá nos vamos a ir a tirar en este momento, así que ahí vamos nadando no me crees que si puede nadar, vamos a ver si lo logramos, vamos a ver si lo logramos aquí aquí miren me dio la mano el DJ Nerio, y nos vamos a tirar un clavado, o no un vueltegato un clavado, un vueltegato puede, un vueltegato, un clavado mejor, un clavado, yo un vueltegato me voy a tirar, de 360 grados, para, pero no quiero ver que no le vaya a caer a nadie se me metió agua por la nariz, dale mae, uuuh mira amigos, aquí el ambiente aquí en la toma, la toma de que salte peque, allá van los amigos, miren, uuuh vamos a tirarnos una vez más uuuh uuuh bueno mis amigos, desde que saltepeca acá en la toma, de aquí a popa desde a popa city acá la gente viene disfrutando, en la toma de que salte peque es que ya había venido alguna vez aquí si ya ve varias veces que les ha parecido la arbolita excelente bro calidades, tirate un clavado pues recomendable dale tirate un clavado aquí miren el chile un vueltegato vamos a ver que no va a golpear a nadie de ahí ahí va miren uuuh con toda la gente toda la gente se ve hasta la otra piscina ven y cualquier cosa está Cruz Roja Salvador ahí allá están los de Cruz Roja aquí toda la gente disfrutando dale 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 qué pena de estos bichos qué pena de nada algo de que todos nosotros vamos a estar alcanzando gracias dale chile uuuh bueno si el ambiente frío y medio frío esta agua siempre heladita que helada como hay sol entonces no hay siente muy demasiado helado mire como he tomado temblando yo yo también vape vape DJ uuuh que helada siempre esta agua esta buena bien helada hoy se mueve a tener un clavado uuuuuh bien cansado se cansa uno de tanto andar flotando aquí uno bien cansado quiero sacar unas palabras una amiga quiero salir aquí en la cámara bueno amigos aquí ando también con una señorita que la esta pasando bien saludos a sus amigos saludos estoy temblando estoy temblando ahora mis amigos nos vamos y y ¡Gracias!